Y para poder calcular el creyente de A, ¿qué hacemos? Vamos a resolver dicho determinante por el método de Sardos. ¿En qué consiste? En colocar todos los elementos de A debajo, transcribir las dos primeras filas de A, 10, 8, 6, 6, 10, 5, y luego trazar diagonales. Cada diagonal me va a representar un producto. Muy bien. El producto que me representa esta atividad diagonal, ¿cuánto es? 100, 36, 40, ¿qué suma hacen cuánto? 176. Muy bien. Ahora pasemos a trazar otras tres diagonales. Y esta primera diagonal me va a representar un producto ¿de cuánto? De 60, esta otra de 50, y esta otra de 48. Que en suma hacen 158. Muy bien. Calcular el determinante de A implica restar esta cantidad menos esta otra. Entonces, tú dirás 176 menos 158. Y eso que es igual, eso es igual a 18. ¿Está bien? Ahora, de igual forma, vamos a calcular el determinante de A sub X. Pero, como todos ustedes saben, esta primera columna está compuesta por quienes? Por los coeficientes de la matriz constante. 1310, 1310, 1175 y 165. Muy bien. De igual forma, por el método de Sardos. ¿Qué decimos? Aquí colocamos las dos primeras filas de esta matriz. Tú dices 1310, 8, 6, 1175, 10 y 5. Y empezamos a trazar diagonales. Muy bien. El producto que me representa esta primera diagonal será 13100. Esta otra, 7050. Esta otra, 6600. Que en suma hacen 26750. Vamos por aquí ahora. Luego de trazar esas tres diagonales, ¿qué productos tenemos? El primero, aquí 9900. El segundo, 6550. El tercero, 9400. Que en suma hacen 25850. Muy bien. Si yo quiero calcular el determinante de A sub X. Esa que va a ser igual a la diferencia entre estas dos cantidades. Tú dices 26750. Menos 25850. Muy bien. La diferencia entre ambos, ¿a qué debe ser igual? La diferencia entre ambos, la diferencia entre ambos, debe ser igual a 900. Muy bien. Ahora, vamos por aquí. X, entonces, ¿a qué debe ser igual? A determinante de A sub X, que es 900. Sobre el determinante de A, que es 18. Y esto, ¿a qué es igual? Esto es igual a 50. Muy bien. ¿Eso qué implica? Que mi respuesta textual, contextualizada, debe ser la siguiente. Bien. El costo de mantenimiento, el costo de mantenimiento, de una maquinaria tipo A, debe estar de 50 dólares. Bien estudiante, eso es todo por hoy. Conmigo será hasta otra oportunidad. Buena suerte.